...en la actividad esta, ¿cuándo se va a estar desarrollando? Bueno, sabemos que va a involucrar distintas categorías, va a haber presentación también para los más destacados. Sí, buenas tardes, buenos días todavía. La competencia, bueno, es el sábado 26, a partir de las 22 horas, y el lugar de largada y llegada es el Club Amigos Unidos, en la Avenida Oriburgo, entre 30 y 32. La premiación es a los cinco primeros de la General, tanto en Damas como en Caballeros, y a los cinco primeros de cada una de las categorías, desde juveniles a Máster 90. Primero, segundo y tercero se entrega trofeo, cuarto y quinto un medallón. Bueno, la inscripción tiene un costo de 30 pesos, a los 100 primeros inscriptos se les entrega una remera, que fue aportada por el Banco Provincia. Y bueno, en lo que refiere a las inscripciones, ¿dónde se reciben? ¿En el mismo lugar de partida y llegada, el mismo día de la competencia, o previamente también se puede realizar algún correo electrónico, teléfono? Sí, a través de Internet, que es lo que más nos interesa que lo hagan, porque está todo armado y es más sencillo para nosotros, es a través de la página del Depornauta. Ahí, bueno, tienen los links para inscribirse, que es www.depornauta.com.ar, una página bien conocida por todos los deportistas de Argentina, porque cubre todos los deportes. Y en forma personal, en Balcarce, se pueden acercar al local de Open Sport, que está en la calle 17, bueno, ahí las chicas les van a entregar el relevo de responsabilidades, abonan la inscripción y ya le entregan el número. Porque la idea es que, obviamente, los balcarceños tengan la posibilidad de no perderse la remera. Así que, bueno, y como tenemos remeras, el número 100, por eso es que habilitamos un local acá, para que no tengan la complicación del tema de Internet. Bueno, la última tiene que ver con, precisamente, lo que se va convirtiendo en una tradición esta prueba. Me imagino que ustedes la hicieron un poco para hacer una modalidad diferente, una forma de competencia diferente, pero año tras año va sumando más adentro y ya se va convirtiendo en tradicional dentro del calendario atlético local. Sí, sí, realmente sí. Uno cuando lo hace, obviamente, está lleno de dudas, pero en el corazón tiene ese sentimiento, o sea, de que la competencia año tras año crezca. Por eso uno se preocupa año tras año de ir poniéndole también nuevas cosas, o por lo menos ir reforzando esas cosas que uno ya le colocó, ya sea en la premiación, en un recorrido más serio y mejor señalizado. Por ejemplo, este año va a haber un servicio de cantina mucho más prolijo, más organizado en el club donde lo hacemos. Y sí, realmente estamos sorprendidos por el hecho de que por ahí es una competencia, como vos decís, que está hecha en un día bastante delicado del año. Pero bueno, si vos querés cerrar el calendario atlético de tu ciudad, tenés que buscar el último fin de semana del año. Así que bueno, el año que viene vamos a ver cómo hacemos, que va a estar mucho más complicado que este. Pero sí, como vos dijiste, es una competencia que año tras año viene creciendo y yo creo que gusta. Y es una nocturna. Balcarce no la tenía, no la tuvo nunca y nos pareció bueno ponerla. Y con los riesgos que vos ya sabés que pueden pasar. Por suerte hasta el momento ha sido todo crecimiento en buena hora.